Corre y se va corriendo con la luna, cruzando dedos para que se allena e ilumine las noches de la deportiva Miguel Alemán de Celaya, luego de que la CFL escortó la luz por un adeudo de más de 3 millones de pesos. La silla, en la silla dejó el gobernador de Guanajuato a los celayenses y medios de comunicación, esperando el anuncio de las obras para la ciudad. Sin embargo no ocurrió y habrán de seguir sentaditos en sus sillas, esperando regrese en 15 días para ahora sí anunciar las obras y las sorpresas para el municipio. El cheque, el que salió de Conade en menos de 24 horas para los atletas mexicanos, luego de que un juez le obligó a cumplir con el pago por 5 meses de adeudo a los atletas, siempre y cuando no hablen mal de su titular, Ana Guevara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!